¡Oh! ¡Dandis! ¡Dos pocos! ¡Buenas! ¡Hala! Eh, de nuevo aquí a explorar de nuevo esta maravillosa mansión. ¿Estás en Youtube? ¿Estás viendo un gameplay? ¿Estás en tu habitación probablemente? ¿O estás en otro sitio? Si no tienes una galleta, vete a la cocina, coge una galleta y ponte la en la boca. Errete y subscribe. Ahora coge un vaso y coge siete gotas de leche. De alguna forma he escapado. ¿Pero durante cuánto tiempo? Le oigo. Incluso cuando no sé si está ahí. Incluso cuando sé que no está ahí. Es como si ni siquiera fuese real, pero en lugar, fuese mis propios miedos manifestándose y espiándome. Y esperaba que no fuese a poder salir, pero pudo salir. Y bebe la leche. No hay notita. Te has muerto. Sí, I need to hide. I'm hiding. 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 No veis la vida con un respiro. No, va a ser palicipaina. A la mitad es bien de... Dios, de verdad que me escoce. A mí también escoce. De verlo escociar. El famoso país. Imaginaos escocios, eh. Imaginaos escocios. Espérate que todavía no ha salido. Ah, que suena, suena. Sí, creo que se ha ido. ¿Puedo moverme dentro del armario? Sí, de hecho, podría haberle visto un poco mejor. Pues a ver, ¿no? Sí, vale. ¡Atropeo o la llave! Vale, estamos haciendo progreso real, no como en el anterior gameplay. Siento mucho este disservicio que se me has hecho. Lo que... Ah, bueno, pero eso no... ¿Quién es él? ¡Este bote de licipaina! ¡Pick Payball tomando licipaina en directo! ¿Quién quiere? ¡Tiene celooo! Oh, esta vez no viene. Te has librado. A lo mejor la llave esta es para... No. O sea que hay que explorar un poco más esta... Exuberante mansión. Dentro de una mansión. Broken. Hoy hace un año el Amplish. Sí. Hoy cuando estamos grabando... Fue ya hace un tiempo... Habéis visto el vídeo. ¡Qué divertido! Jajaja. No hay por matar un poco más el Muld. No lo has conseguido. ¿Cómo se puede matar el Muld? Ya está, ya está muerto. ¿Vas a hacer un tutorial? No, una biblioteca. Has tenido que esconderte. Busca donde esconderte antes de... It looks like it's missing something. Ah, la Ida Inter. Sí. Está perdiéndose un libro. Necesita el libro. Quizás en la esquina puedes esconderte. Mira, a ver. No, no, no. Es que no puedo esconderme hasta que venga. Ah. Esa es la cosa. Y además no viene. Así que... Dice página, chicos. A mi salud. No hay mayor Muld killing que simplemente que no pase nada. Mmm... ¡Qué asco! ¡Dios! Payball, no hagas eso. Quita. ¿Qué pasa? No hagas eso a la gente. ¡Qué asco! Pues no es desagradable. Sí lo es. O sea... Es divertido. Eh... Vale. Doble out dislike con el vídeo. A veces hacemos eso y... Subimos el vídeo y vemos dislikes y pensamos... ¿Qué ha pasado? Ahora... Lo sigues haciendo pero lo haces en bajito así que eso lo sufro yo. Lo cual está... Decente. Ajá. Ajá. Lo cual está decente. Quiero decir. Lo que sea por... Lo que sea por... Habrá puertas debajo de las escaleras, lo dudo. Hmm. Hmm. ¿Puedo coger esto? Hmm. No. Eh... Al final sí que hay que hacer 100 en este. Falta... Ya. Falta un libro. Y no sé dónde... Dónde puede estar el libro que falta. Ya. Habrá que se puede investigar Big Time. Sí. Eso es lo que estoy haciendo. Creo que está fuera de la puerta ahora. Pero qué pena. Que venga y dropeé un libro. Vámonos. Broken. ¿Broken? ¿Esta no estaba broken? ¿O sí? Vale. Estoy empezando al menos a... A orientarme un poquito mejor en... En lo que viene a ser este nuestro... Nuestro... Nuestro humilde hogar. Nuestra... Bonita casa. Pasaba a la E en todos los... Una llave aquí. Ah, bueno. Hostia. Ajá. Vale. Había una puerta cerrada justo aquí. Esa no era. Esta no es. Vale. Debí confundirme. Esta asumo que todavía no se abre. No. Esto ya lo he visto. Esto ya lo he vivido. Broken. ¿Esta? Esta tiene que ser. Sí. ¿Esta? Sí. Oh. Un piano. Vaya, no. Hora de tocar un... Un refrain. Lol. Ya está. Mira, el librito. Fake book. Oh. Vamos a descubrir un... Un pasadizo de superatajos. Necesito esconderme. Vale. No, no. No me has dado tiempo. ¡En serio! ¡Me cago en la leche! Tu reacción. ¿Por qué eres tan falso? Me ha enfadado. No. Ah, vale. Te enfadas muy falso. Estás muerto. Estás... Estás super senil ahora mismo. A ver... ¿Qué es el nombre? Mmm... Me he comprado un puré. Sí, puré. Estoy super senil. Sí. Sí. Yo estaba cuando... ¿Eh? No puedo hablar. Me hace demasiada gracia. Estamos aquí, en un canal de YouTube, haciendo gameplays para entretener a la gente. Sí. Y... Y la mejor anécdota que se te ocurre es contarme que has comprado un puré. Que yo estaba delante cuando lo compraste. Pero de... Puré de verduras y de calabaza. Eso te iba a decir. Son dos cartones. Estás seguro de un puré, porque está malo. Dos purés. Y sabes lo que... Eh, el twist viene ahora. Me he hecho tres cuartos de puré de una vez. Así que... Eh... Bueno, no, no. Dos tercios. Entonces, luego... Me he hecho un tercio de uno y un tercio del otro. Los mezclo. Chaval. Y así tengo tres platos. Y porque no me cabe más en el plato, en realidad. O sea, me como puré tres veces. No me puedo creer esta anécdota que me estás contando. Qué guay. Y no como sin pan. Espera, quiero apreciarlo de verdad. ¿Sin pan? Sin pan, porque la garganta. Ah, vale. Que estás malo y por eso estás comiendo puré. Pensaba que era una práctica... Sí, no estoy comiendo puré. No mientas. No ahora, pero digo... Sí, estoy en la práctica de ello. Sí. Pensaba que era una práctica común en lo que viene a ser tu rutina. Muy bien. Ya estamos otra vez aquí. Nos sabemos de sobra. ¿Qué es esto? Primero esta llave. Bedroom key. Sería increíble. George y Neil haciendo un gameplay con el becario. Oh, Dios. Vale, necesito esconderme. Muy bien. Puedes verle ahora el ano. Sí. Me alegro. Aquí llega. Acabienes. El gimani ha aparecido por la puerta y llega por la entrada izquierda. Perdonad que estemos haciendo el tonto y haciendo mood killing. Es como la quinta vez que vivimos esto. Así que eso sí que mata un poco el mood. Pero igual a la gente que ya está killed. Ya le da igual también. Sí, asumo que sí. Es decir... A ver... Ya nos asustaremos con la próxima chorrada. De hecho, me ha asustado un poco. Uh, uh. Tiene una guadaña. Qué miedo. Empecé asustándome, Genuina. Hostias, da una... Oh, Dios. Lo hizo así de alto el personaje. Está en 3D. Escucha. Le ve por la rendija y cuando le ve la cara se pone... Vale, oí la puerta. Menos mal, vale. Cogí la llave. Eh, aquí no había nada más que me interesara, ¿no? Vale. Ni siquiera... Ni siquiera he explorado adecuadamente. Pero bueno, a la biblioteca. I need to hide. Vale, no hace falta esconderse todavía. ¿Cuál era el catchphrase de Zipi Zappi cuando no se puede? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerla! Vale, tengo que pasar muy poco tiempo en las puertas. Porque es lo que me parece matar. ¿En las puertas? Sí, en plan en... Ahora mismo... Vale, cuando tarda en cargar es cuando tengo que esconderme. Aquí, ¿no? Sí, es un buen spot. Estoy escondido. O escondida. No sé... Voy a asumir que es una chica porque hemos entrado al baño de chicas. Esco... Estoy escocia. Escucha... En vez de añadir una e o una x o algo... ¿Y por qué no? Nada. Escondid. Porque es raro, supongo. Ya. Yo prefiero la e frente a la x porque es pronunciable. Además, tenemos casos de adjetivos neutros que acaban con la e, así que... Sí, sería alargar un poco el pañal. Hay que escuchar cuando salga. Se fue. Se ha ido. Salgo, ¿eh? Vale, no muero. Y ahora voy a tocar el refrán. Pipapu. Toniiiii! Genial! ¡Qué bueno! Estirar los huesos. ¿Qué puerta nos falta? Supongo que hasta la de salida. Así que no. He quitado el libro. ¡Ah! Es cierto que lo que he cogido era un libro, no una llave. Broken. Ay, la lizipaína es el mejor amigo del hombre. ¿De nombre constipado? Puede ser. Guau, lo has sincronizado con tu pedo. Mira una trampilla. Por favor. Es que dale bien. No puedo darle. Oh, no me jodas que viene. Vale, no viene. Qué raro. Métete big time. Vale. Una puertita. ¿Qué pasa? Bueno, no sé. Que me parece una puerta muy pequeña. Que no era que este lugar era muy bajo. Y yo estaba yendo agachado. Ah, vale. Pensaba que... vale, vale. Me parece una puertita diminuta. Supongo que... Tinychan.com No se ha lanzado todavía ni una puerta. Ya, bueno. ¿Qué esperas? Este juego está... Ahora sí. No. Y de hecho ahora voy a tener que esconderme. Con la hostia. Bueno, al menos estoy aprendiendo a identificarlo, lo cual... Uff. Igual antes de darle a esconderse, mejor explorar la sala la próxima vez. No. Vale. Es decir... Si no, porque cuando le das a I need to hide es cuando empieza a venir. No. Antes en cuanto le... Antes le di a I need to hide y no vino. Es decir, y vino inmediatamente. Porque estuvo explorando la sala. Por eso lo estoy haciendo ahora sí, para... Cierto, cierto. Hay que oír si se va. A ver. Esperaría todavía, eh. A ver si. Si, ahí está. Menos mal que... Que miedo. Vale. No, no... Es imposible matar el mud cuando el mud está bien seteado, así que... Me alegro. Espera, espera. Sí, ha salido ya. A todo el cague. Sí, eh. Todo el caguísimo. No... 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 No he explorado la sala con todo esto. Setenta bolas de caca. Eh... Vale. Vale. Pero creo que no hay nada. Pero cogiste algo. Y te puso un mensaje. Ah, sí? Sí. Creo que me escondí. No sé qué, no sé qué. Bueno. Creo. Vamos a seguir investigando este... ¿Sótano? Sí. ¿O cimientos? Sí. No tengo muy claro que debería ser esto. Una madriguera. Eh... No hemos venido por aquí. No me suena a un pasillo así de largo, ¿verdad? No tengo ni idea. ¿Qué cojones? No. Normalmente me asustas, pero no así. Vete. Corre. Oh, no. Oh, no. Creo que hay que bajar. No. Creo que esa puerta... Había una puerta en esa sala, al otro lado. Ya. Tienes que ir, chico. Bueno. Oh, Dios. Uf. Vale. Ahora sí. Sí, vámonos. Oh. Vale. Dios mío, qué mierda. Está súper... Súper pano. ¿Pano? No sé si seguirá siguiéndonos. Sí. Vale. Esta... Esta viene... No sé, he visto que la puerta se abría. No voy a quedarme a comprobarlo. Sí, bien. Esa cosa parece matarte de una puntada y ya le he dado suficientes besos. Guau. Eres poema boy. Qué guay. Sin embargo, quiero apreciar esto. Vale. Espera. Vámonos. Vámonos. No, no, no. Estamos en el... Estamos en el... Siguiente? ¿El Payboot Super Senil? O estamos en el Payboot Super Senil? Estamos en Payboot Super Senil. ¿Todavía? Sí. Ah, vale. Entonces, bien. Nos quedan dos más. De hecho, si esto se alarga demasiado, lo siento. Lo siento mucho. Igual. O sea, hay que... Ahora ya... No te preocupes tanto por el tiempo. Ahora es más el número de salas por el número de Gumplies. Ya. Vamos... ¿Qué hacemos? Vamos a llegar a este... ¿Cuántos Gumplies nos quedan? Eh, dos más. O sea, que mañana es 31. No, no, no. Este que estamos haciendo y luego dos más. Ah, vale. Entonces lo dejamos en el 50. Sí. Que hemos perdido mucho tiempo en la casa ya. Y luego 50 más y luego ya 100. Sí. Que seguramente sean más. El gran final, eh. Que el gran final sea largo, seguramente. Por supuesto que no va a ser. Este juego está bien hecho. Es decir, al principio cuando empezamos a jugar y decían 100 salas. Y yo pensé... Esto va a ser una mierda. 100 salas así. Pero me encanta, de verdad que me fascina. Han cogido una estructura y la han ido alterando. Son 1000. Creo que es lo que más me gusta. Eso, 1000 salas. Creo que es una de las cosas que más me gusta en ficción en general. Que una obra marque su propia estructura y después la altere de formas interesantes. Lo veo. Así que esto lo aprecio. Joder, tienes un sentimiento ahí. Sí. Y lo estoy expresando. Que somos robots. Interdan sin límites. Mi nuevo sitcom. Mi nueva sitcom emocional. Hostia, sitcom emocional. Es sad sitcom. Es un sadcom. Eso me gusta un montón. En plan... La convención de gente triste. En una sitcom... Es como... Es como... En lugar de tracks de risas hay tricks de... O de llantos incluso. Bueno, porque has hecho tricks. Hay trucos de llanto. Tracks, tracks, tracks. Sí, sí, sí. Te entiendo. En lugar de risas enlatadas hay llantos enlatados. Sí. Obvio. Llantos enlatados. Y todo lo que ocurre es un desgracio. Es decir, tiene el mismo... El mismo ritmo que... Sí. Oh. Muack. Es un bebé. El mismo ritmo que una sitcom, pero en lugar de pasar cosas... Divertidas, pasan tragedias. Sí. Y... Ya está. Ese es el concepto del que nos estábamos riendo hasta ahora. Lo único que tienen en común realmente es el tipo de plano, que es una casa. Sí, sí, sí. Y... Oh, Dios mío. ¿Qué es lo que me sigue ahora? Me sigue el puto Gigas. Vale. Voy a esperar. Estamos a las 50. Sí. Bueno, vamos a avanzar un poco más para que el último episodio no sean 100. Vamos a avanzar... Eh... ¿Qué os parece si llegamos a la 55, eh? Para... O sea... Hablo... Hablo mucho porque estoy en parte asustado. Creo que este es uno de los bichos que más miedo me da, más que nada, por lo que hace el entorno. Me desorienta mucho. Y creo que... Tengo una teoría de que si te tocas con él, te gira la cámara. En plan, así como estoy haciendo yo a lo loco. Ya me he perdido. Vale. Oh. Muak. Déjame moverme, por favor. Gracias. Muy bien. Nos vemos en el siguiente gameplay. Uuuh. 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 Que cague me da. La mansión de la mañana. Es de noche. Es de noche. y